Hola, bienvenidos a Especiate conmigo. Soy María y hoy voy a preparar una receta muy sencilla de berenjenas rellenas. En este caso no van a necesitar horno, sino que van hechas en la sartén. Y voy a preparar el relleno con cebolla, tomate y huevo. Quedan súper jugosas. Estas berenjenas van bien para servirlas como aperitivo, como primer plato o sobre todo especialmente a mí me gustan a la hora de la cena. Me encantaría que me dijerais que os ha parecido dejándome un comentario y como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes. 700 gramos de berenjenas que dejamos con sal 15 minutos para que suelten el agua. Media cebolla picada, un tomate pequeño picado, 3 huevos, sal al gusto, media cucharadita de cúrcuma y media de pimienta negra molida. Aceite de oliva virgen. Con un cuchillo sacamos la carne a las berenjenas, dejando los aros con un grosor de unos 5 milímetros. Y reservamos. Picamos la carne de las berenjenas en trozos pequeños y los echamos en un bol. Echamos la sal, la cúrcuma y la pimienta negra. Agregamos la cebolla, el tomate y removemos hasta mezclar los ingredientes. Echamos los 3 huevos, rompemos las yemas con la cuchara, batimos y reservamos. Calentamos aceite a temperatura medio alta en una sartén y vamos disponiendo los aros de berenjena hasta cubrir la superficie. Con una cuchara vamos llenando los huecos con la mezcla de huevo y verduras, con cuidado de que no rebose. Freímos durante 2 minutos y le damos la vuelta. Vamos a freír otros 2 minutos por este lado. Las berenjenas quedan tiernas, doradas y jugosas. Y hasta aquí la receta de hoy. Si te gustó, suscríbete y nos veremos cada domingo en una nueva receta. Hasta entonces, cocina y disfruta.